Se nota que la gente está de vacaciones y bastante cómodo para los que nos toca trabajar esta mañana. Solamente si vas a salir de casa tú también, bueno, hay que tomar en cuenta dos accidentes en diferentes puntos de la ciudad. Vemos a través de la aplicación Waze, Avenida López Mateos Sur, llegando a Avenida La Calpa, complicando el avance de la calle con 107 y Santa Fe con 103. Mientras que la del centro, Tlaquepaque y Las Pintas presentan calidad del aire regular. La más baja esta mañana nuevamente es Atemajac con dos puntos, Rodolfo. Entonces no estamos hablando de buena calidad, no obstante que no hay...